¿Qué es el estudio de la eficiencia energética? El estudio de eficiencia energética permite detectar el comportamiento y hábitos de los ciudadanos con la eficiencia energética. El objetivo tiene dos objetivos muy claros. Uno, ser un observatorio de eficiencia energética a nivel nacional, ver la evolución de este índice, que llevamos ya 10 años analizando, y por otra parte es poner a disposición de los usuarios y las administraciones para poder tomar medidas que vayan en pro de la eficiencia energética.